Nos fuimos, vamos a bajar Ahí está el hueso, tanto hay Está todo el mundazo aquí ¿Cuánta gente dijeron ustedes que iban a ver? Ahí hay 6, 7, 8 Pero aquí como que hay algo raro Hay como 23, yo creo que falta gente de cada familia Vinieron nada más a representar a alguno, pero faltan personas ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Me quedé pensando que sería que había que venir Exactamente, se vayan acercando Ustedes lo ven chin, pero son muchos Se vayan acercando, sería bueno que se pongan detrás Aquí, para que puedan escuchar todo, detrás de ellos Tengo un megáfono, por si acaso lo necesitan Sí, vengan por aquí detrás también Para poder escuchar a ustedes, porque vamos a compartir opiniones aquí Y vamos a escuchar a ustedes también Ustedes escuchan, vengan por aquí detrás de ellos Por favor Hagan un círculo entonces Un círculo, un círculo, un círculo Un círculo, un círculo, un círculo Un círculo, un círculo, un círculo Un círculo, un círculo, está bien Yo creo que ahí está muy chévere Dale, dale, dale Esto vamos a tratar de no prolongarlo más De no hacerlo más largo Y vamos al fuego de una vez No sé cuáles de ustedes se han topado con una persona que anda en vehículo blanco Veteo de blanco Que en estos días pusieron la ciudad de cabeza prácticamente Porque empezaron a pintar A hacer graffiti en la calle Secuestraron a algunas organizaciones La pusieron a trabajar para ellos A la fuerza Yo imagino que a nadie aquí le gusta trabajar por la fuerza Porque a mí no me gusta Y supongo que a ustedes tampoco Cuando trabajan con alguien Es porque ustedes lo deciden Y porque hay un beneficio O me equivoco Compartimos la misma mentalidad A mí nadie me puede venir Y que pone una pita en la cabeza Que usted va a trabajar para mi obligado Porque yo no brego así La lealtad no se gana de esa manera Y el que piensa que va a tener mi lealtad de esa forma Se equivocó Entonces esa gente Al parecer son nuevos En la ciudad Quieren venir a incursionar en este negocio Porque tienen presupuesto Pero este negocio no se trata nada más del presupuesto Usted puede tener dinero Por eso no lo es todo Y andan haciendo y deshaciendo Se metieron con quien no tenían que meterse No sé si aquí alguien ha sido víctima de esa persona también Ustedes han sido víctima de ello Ok Los cacos rojos Nosotras también Ustedes también La dama que andan por ahí Que estoy muy orgulloso de ella Por como andan metiendo mano en la calle Ustedes también No, no Ellos fueron víctimas de nosotros ¿De verdad? No les salió Bueno Ah, pues mira que bien Mira que bien Hoy yo los reuní a todos ustedes aquí Por un solo objetivo Son libres De decidir si quieren o no Lo que les voy a poner en la mesa ahora No es obligatorio Pero vuelvo y repito Yo no trabajo de esa manera Aquí nadie va a ser nada obligado Esto es si les sale del corazón Le traigo un regalito de armamento A cada uno de ustedes Para que a esa gente Donde me la vean Me le den piso A terror Hoy estamos unidos toditos Con una misma misión No sé si aquí entre ustedes Tienen problemas Uno con otro A mí me gustaría que Mientras esta misión te empiece Eso lo dejen un poquito de lado Si tienen la madurez Para trabajar Si alguien siente que no es capaz de eso No le conviene No quiere aceptarlo Que levante la mano en este momento Y no hay ningún problema Usted seguiría su camino Seguiría trabajando por ahí Y se le entiende Bueno Por lo que veo Le interesa la propuesta A todito La idea es Esa gente Hicieron algo que nos molestó mucho Afectó mucho a mi familia Secuestraron varios De los miembros De mi organización Y eso es algo Que yo no lo tolero Entonces Le vamos a entregar El presentico que le traímos Sería bueno que Se dividan como estaban ahorita Cada organización en un lado Y vamos ahí Uno por uno A llevarle Todavía Vamos a llevarle Ese regalito Y Fuego con esa gente Cero piedad Ahora si pueden agarrar Algunos vivos Mejor Pero Piso con ellos Foto Si no pueden cargar Con los cuerpos Si pueden cargar Con los cuerpos Me lo llevan Se contactan A través de quien Lo contactó a ustedes Para entregarme los cuerpos Que vamos ahí en el cementerio Con esa gente Para ellos se aprendan A respetar Si agarran cinco Si agarran cinco No pues chévere Cada Ahora mismo le hemos dado un presente Antes por adelantado Pero cada vez que ustedes Completen una vuelta Bien hecha Se le va a dar Una recompensa Y ojito Algo que le quiero decir La información Para mí es más valiosa Que los plomos No es nada más plomo Si ustedes Agarran a esa persona Y le encuentran Algún objeto extraño Ven que se dirigen Hacia alguna dirección Específica En un momento Que ustedes lo persiguen Dicen Concho yo vi que yo Entraron a tal casa O algo así Esas informaciones Son válidas para mí También la voy a premiar La voy a pagar cara ¿Y ustedes Lo prefieren Vivo? Yo le expliqué Como usted considere Porque tampoco Vayan a pensar Que es un cachú Esa gente Andan bien al mar Si pueden agarrarlo vivo Sin que su vida Corra peligro Mejor Pero yo considero Que van a ser pocas Las situaciones Donde van a tener Lujo de agarrarlo vivo Y que no salgan Par de ustedes Abatidos Sería un honor Porque en verdad Ellos no estaban Pondiendo a trabajar Obligados Y entonces Necesitamos De cobrarnos No Pues perfecto Si alguien tiene Algo que aportar Puede levantar la mano Este es el momento Ok Yo te comente A nosotros Nos mandaron A cargo Una misión Hace un tiempo Y se supone Que nos tienen Que entregar Una recompensa Nosotros Vamos a recibir La recompensa Y cuando la recibamos Lo vamos a empaquetar Todito Ok Si usted quiere Se lo entregamos Ustedes que lo agarremos No Pues no hay problema Usted Vea Uno de los asistentes Mi encargado De Darcha ¿Dónde está? ¿Usted cree Que quepan Tu esta gente En un Darcha? Sí, sí Yo lo Tréeme un Darcha Global ahí Por favor Ok, perfecto Por ahí se van a tirar Las ubicaciones Cualquier información Si están en un lado Para que le den Como la tambora Que sientan la presión Que esa gente Sepan que están En la ciudad equivocada Para darte una idea Para que no haya Una manada Ni se vuelva Un grupo de WhatsApp Con la cabecilla Y la mano derecha Exacto Exactamente Claro, claro Exactamente Yo lo veo bien Una sugerencia Que es un ejemplo Que no se vuelvan Los que quieran Como tal Ante ellos Todo el tiempo O sea Trabajando en equipo Que estamos Todo porque en verdad Si nos unimos Va a haber problema Chulo Escúcheme Cada Cada representante De cada organización Entra a su Darcha Y ingrese A Casablanca Solamente Representante Caballero Y manden Un punto O digan Casablanca Oye Fuente Fuente Blanca No, no Casablanca Yo le puse Ah, Casablanca Ya Ah, bueno Otra información Esa misma Ahora que mencionan Casablanca Fuente Blanca Esa gente No sé si rentan Eso ahí Si se están Operando por el bien Vivo O qué Si es de ellos Pero En Fuente Blanca Que ellos se mueven El que no sepa A dónde meter su ubicación Eso queda Algo ese Ahora mismo Aproximadamente Por 0.78 Del GPS 0.78 Si Eh, tiene cargador Si Eh Maestro Usted me puede ayudar Para que no salgan Tantos anuncios Por que no me deja Suscribir Eh, nada Vamos a entregarle Vamos a entregarle Vamos a entregarle Se pueden poner Cada quien Enfrente de su vehículo Y después de que le entreguemos Le damos otra charlita Rápido Que muchachones Cualquiera de ustedes Quiere aportar algo Decir algo Piénselo ahora Para después que le entreguemos Fuego Que Yo ¿Cómo? No Hay que tener cuidado Es mucha gente No, no Ya lo Lo importante Ellos son 25 Cualquiera de ustedes Se puede virar Hay que tener cuidado ¿Que se puede en qué? Virar Hay que tener cuidado No, pero que Luego hay que se puede Por ejemplo Virar a uno Pero y si los otros Están a favor Exactamente Eso pero igual Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Yo le digo a usted algo Manténgase en el medio A ella no le conviene A nadie le conviene Porque digamos Que los cacos rojos se viren Los otros van a querer bregar Para que nosotros Los recompensemos Y los van a De cocotáquil mismo Si, si maestro Pero escucha algo Es que esto está muy O sea Estamos en una reunión Y pueden venir a esa gente Ellos no son locos No, ellos no son locos Papá, ¿de cuánto a nosotros? Pues tú estás loco Yo me retiro Mira, si esa gente viene Y nos bregan a nosotros A todito aquí Espérate Yo voy con lo que dice Con lo que dice M allá Porque tampoco Nada nos asegura Que una de esa gente Esté trabajando Con uno de ellos Actualmente también Si, pero que por eso Todo el mundo tiene la libertad Es que la guerra La clara Que peor Que pueden hacer ellos Nada Hablarnos mentiras Porque nosotros Tampoco vamos A ubicaciones Que nos manden Así por así Exactamente Yo lo único Tengo para decir Que ellos no son locos Ellos pueden trabajar Ellos pueden trabajar Con dos, tres Pero con todos no Y aquí si vienen Los tigres V8 es play la vuelta Gente Exacto Es lo que le digo Aquí tú El que no levantó la mano Que no estaba de acuerdo Y ya está de acuerdo Y aquí para adelante Ya lo que Es su vida Ya me entiendo Sí Aquí el que se Nunca cuatro cilindros Siempre V8 Se tiran esa gente Aquí se arma la guerra De los abuelos Es el bobo Que si ellos se tiran La van a macar La van a beber del pote ¿Cuántos almueros Tienen arriba Así tonto? Cuarenta Bueno, treinta Ajá Y usted tiene diez más Dele diez a diez Cada uno, ¿eh? De, de A cada organización A cada familia De diez Ya ¿Qué tal? ¿Todo bien? Agárrense de ahí, mire Al que esté más cerca Me voy a empezar a pasar ahí Ay, caballeros Se le coló una ahí Me la pasó a mí Tres Nada más apure Termine, termine Salud Che, pero ahí tiene diez Tengo una Ay Ay, caballeros Eso le sirve para algo Imagina, ¿verdad que sí? Pero por supuesto Ya está menos diez Ya usted sabe No se preocupe Meta mano Es cantando que ya está Claro, pa' Ah, pero una mala Lo que pasa es que nos gustan Canciones medias exóticas ¿Conoces la canción de ¿Qué lindos ojos tienes? La de reggaeton champán Exacto Ay, mi madre Entreguele, caballero Venga Muchas gracias Te lo di y llamo a otro Ya le di Me va por aquí ¿Quién se la paso? Cualquiera, chulo Gente, son todo uno ¿Tú no oyes cómo que se llaman? ¿Cómo que ustedes se llaman? ¿Tú sabes, Juanre, Juanre, Juanre Juanre, Juanre, Juanre Ya, son todo uno Se la puede pasar cualquiera Chulo, hace rato que dejamos ese movimiento Somos un virus ¿Cómo fue? Me entiendo Hace rato que dejamos ese movimiento Somos un virus ahora Aquí no andamos en vía contraria Aquí no andamos en vía contraria Andamos en el mes ¿Te gusta? Dí que somos un virus Juanre Ready Dale, diablón ¿Se la paso? Salud, eh Aquí Aquellos son los Juanre Y estos son los G-R G-R Los G-R Traduce eso Por aquí, por aquí, venga Pase por allá, caballero, con él Pase con él Los G-R Son los cagos rojos G-R Como quiera Por la ley federal Nosotros podemos buscar con ACA Nosotros queremos negociar Para que nos den tres pistolas por un ACA ¿Tres pistolas por un ACA? Ahí es donde usted consiguió ACA Un bidón disponible por ahí No, no se preocupe Tiene que decirme Porque usted Ah, pues son unos gander Exactamente Es maestro Pero no le cabe Tiene que decirme la paz que se acabe ¿Usted no va con ella? No, la negativo Yo se la tiro por el lacha De la organización Perfecto Usted la tira Yo la recibo Es tío Usted tiene un bidocito Dice Alexa con R-R-J-E Ella viene gasolina ahí adelante Cuando usted se va a llevar Ahí, mire, hay una bomba ahí ¿Qué quiere que le dé un tiro Para que usted vea? No, no, no No, no ¿Y ustedes quiénes que son? Los rubirosas Los rubirosas Mielgina Los rubirosas No sabe de madre Mielgina no Chévere Los rubirosas Los alman ya Entréguele ahí entonces Los rubirosas Si el cabezón es de los rubirosas Entonces Hemos de prueba el cabezón Está entrenando Está en entrenamiento Tira un sprint A ver, venga, venga Jame a te coco ahí Para ver A ver, a ver A ver A ver, a ver A ver si vienes rápido ahí Ah, pero espera A que está aquí al lado Ah, esa me Mala de allí Es hueso Ah, pero Vamos a coger él Ah, pero ese menor Para ir en el gimnasio Ese menor que uno va a tazo Que es un bajete Ah, no te equivocas Vamos, vamos a echar un sprint, man ¿Un sprint? Ven ¿Hasta dónde? De aquí al fondo de la pita ya Al fondo de la pita Vamos, ven Dale Una 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 Maestro, escucha esto Estamos en llamada ahorita con él Nos fuimos Dale Ahí está Va ahí él solo Por ahí, dígame Maestro, va a ventaja Dime Nos acaban de contactar Venga, señorita, venga 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 Escuche Ahora sí, dígale ahí Nos acaban de contactar Los blanquitos Ahorita Por lo que pasó el otro día Que los secuestraron a nosotros Ajá Y Nos están viendo información específica de usted No sé si se podrían acercar ahorita al carro No, vamos para allá Venga Y ven acá Venga muchachos ¿Qué pasó al final? ¿Qué te dijeron? Me acaban de llamar ¿Hacia dónde? Me acaban de llamar y me estaban pidiendo información de ustedes ¿Ustedes quieren que le demos tu ubicación y lo prendamos cuando lleguen? Sí Podemos hacerlo siempre, ¿verdad? Venga un segundo Ellos me están llamando ahora Lleguen todos, vengan, lleguen todos Lleguen todos, lleguen todos Vengan todos, muchachones, para acá Vengan todos Vengan todos Vengan todos, vengan todos Vengan todos, vengan todos, para acá Está bien, está bien Espérate Yo te aplico arriba, tranquilo Empujadera, que no hay necesidad Por favor Oigan que lo que es Se acaba de presentar un 9-11 A una de las familias que están aquí Le están pidiendo información directa de nosotros Los blanquitos Queda a decisión de ustedes Le damos, le hacemos una, o sea, prácticamente una Una embocada Que le den la ubicación, como que nosotros estamos aquí solos Y que cuando lleguen se encuentren con la manada y lo prendemos ¿Ustedes vinieron preparados para pelear o no vinieron preparados? Claro, claro ¿Estamos aquí? ¿Usted quiere que nos llame? ¿Para qué? Sí, te lo Sí, te lo Deja suscribirme, maestro ¿Qué es lo que es que es? Ven, ven, ven Ellos me están llamando Ellos me están llamando Espérate, ven Venga, aquí, póngase en el centro Ponga el teléfono en el tabú A lo que voy a hacer Esas armas solo será para los blancos Venga, señorita, póngase en el centro ¿Cómo así? Que solo será para los blancos Voy a tener que esperar que me llamen otra vez Pero yo lo que puedo hacer es que le puedo decir que tengo información de ustedes Exactamente Y me envío la ubicación Si usted quiere no le hable mentira Diga que ahora mismo ustedes están reunidas con nosotros Aquí en esta ubicación y le manden location Y lo esperamos como hasta sumergido ahí abajo el agua Lo esperamos Y cuando venga le salimos Aquí hay mucha mata Exactamente Tiene que mover su helicóptero Para que no lleven plomo Su helicóptero no hay problema No, es que van a llevar plomo Tú no tienes número Tú tienes Ah, mira, me extraño Entonces le digo que Altavoy, que estamos en la pista de aterrizaje de Cayo Perico Maestro, que las usen para la otra Saludo No se escucha Altavoz No, pero él no se escucha ¿De qué? De la pitola que se entregaron Me escucha Ay, qué huevo ¿Me escucha? Ahí sí ¿Me escucha? ¿Aló, aló? Sí ¿Aló, aló? ¿Me entiende, amiguito A? Sí, sí, lo escucho ¿Qué me dijo entonces? ¿Cómo, cómo? ¿Qué me dijo? A mí no me gusta que me mandan a repetir la vaina 100 veces ¿Cómo? Felipe los oídos y me escucha bien Entonces vamos a ver cómo lo hacemos Sí, ahora lo escucho Ok Con permiso Somos nosotros los cacos rojos Miren, nosotros ahora mismo estamos reunidos con ellos Sí, sí, aparte de eso ¿Qué otra información? Porque eso ya nosotros lo sabíamos Oh Oh Oh, ya lo sabía Dígale que ustedes están recibiendo un cargamento de armas Nosotros estamos recibiendo un cargamento de armas Y estamos aquí, si quieren pueden venir Dame Dame, 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 de San Rizal 25 Con ellos quiero otra información ¿Qué más información? Dile que le vas a mandar la ubicación Yo le mando la ubicación Ay, Dios No, ya nosotros la tenemos Y esto me lo había enviado anteriormente ¿Cómo? Oh ¿Cómo así? ¿Cómo chulo? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? No lo escucho, no lo escucho No, no lo escucho Ahora no escucho Cuidado, cuidado No, no, vamos a dejar que yo no explique Espera, ya que ya termine de hablar Vamos a esperar que yo explique Venga, yo quiero escucharla Vamos a escucharla No, que suelte el teléfono ese ¿Cómo lo hagan? ¿Qué pasó? ¿Cómo así que usted se la había enviado anteriormente la ubicación? ¿Cómo, cómo, cómo? Según ellos, usted se la había enviado anteriormente la ubicación No, 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 no Yo le acabo de decir a él que le puedo mandar la ubicación ¿Quién dijo que nosotros la enviamos la ubicación? No, no, suéltela, suéltela, suéltela Yo no le creo que esa gente son habladora Pero ¿cómo es eso? Eso te trae, eso está de ponerse a pensar En ningún momento nosotros le hemos de adoración Vamos a traer el orden para que ya hable ¡Ey! ¿Qué quieres que le hable? Una zona, Margarita Espérate, porque esa gente también tiene poder fácilmente Ellos lo que están queriendo hacer es que no matemos entre nosotros mismos Ahorita hay un informante aquí Vamos a tranquilizar De a uno, exacto Padre, espérese, déjame decir algo Si ellos tienen la ubicación, es mejor hacer perímetro Porque a nosotros no va a agarrar la vida Pero es que por dónde yo van a llegar Entonces tienen que llegar por tierra o por aire Y para llegar por tierra de día y allá Que se explique la cosa ¿Cómo tienen esa información? O por algo ¿Cómo yo tiene ese dato? Maestro, allá trae un coño Y tú escuchaste, escuchaste, coja Yo había que explique en esa situación Y que le abandonó la ubicación ¿Cómo así? Pero déjela hablar Explique, se va a la puta No le llevo la contraria Tú no le dijo nada Escuchamos una cosa Nosotros Espérense, déjenos hablar Nosotros Nosotros prometo Dime información De esta reunión Alguien debe haber chivateado Porque nosotros Y no quieren culpar a nosotros Yo en lo personal En lo personal No escuché Cuando él dijo Que le habíamos enviado ubicación Porque yo no lo estaba Escuchando bien En altavoz Nosotros lo escuchamos bien Pero no En ningún momento En ningún momento Tampoco Podemos ser estúpidas De hablar con ellos Y ponerlo en altavoz Yo considero así Que se le puede revisar el teléfono No, seguro Se le puede revisar el teléfono Ellos son inteligentes Eso es lo que le explico Que esa gente Fácilmente tienen información Un vigilante Porque en verdad Ellos no llegan Que a veces decimos Y cómo Es que lo hacen Es que tienen Tienen informantes Son poderosas La verdad Seguro quieren ponernos A nosotros mismos en contra Para llevar ellos La ventaja Ese tema Lo solucionamos después Nosotros tenemos una reunioncita Pero mientras tanto El enemigo es uno solo Exactamente Eso es lo que yo quiero saber Yo voy a subir una águila Ahora Hace un perímetro En Cayo Perico Posiciónense Como que ustedes van a pelear Por donde ustedes creen Que ellos van a llegar Posiciónense Hay que tratar De no confundir Si esa gente En elante blanco A veces se quitan los chalecos El teléfono Y sacan dos fotos Exactamente Aquí cualquiera Pudo ver Voy a subir a estas águilas Si quieren venga uno conmigo Ok Vamos a subir una sola águila Los otros se pueden posicionar Venimos de una Una vueldecita rápida Rubio Rubio ¿Dónde está Rubio? ¿Qué auto-pena de la situación? Yo tengo el helicóptero El helicóptero No tengo el helicóptero De lo que usted piensa Dígame ¿Qué auto-pena de la situación? Quiero escuchar su opinión Lo que usted piensa Sobre lo que usted ¿Usted tiene el más larga? Voy para allá Oh, yo ando con una UCI ¿Qué decía aquí? Estas mujeres son importantes Para ellos Porque trabajan para ellos Sería bueno Ya que ellos estaban hablando Con ellos Sería bueno secuestrarla a ellas Y ver si ellos Tienen la capacidad De recatarla a ellas Es que esa gente No andan en sentimiento En recatar ¿Tú no viste cómo le hablan? ¿Tú crees que a ellos Le importan a esa mujer? ¿Usted cree que ellos Confían en esa mujer? Ellos no confían en ella Ellos la están obligando Al igual que los cacos rojos Ellos utilizan la gente Quédate aquí Para que dé información Si viene alguien por el puente Yo te vengo a recoger Con cualquier cosa De una mano Puse un ojo aquí En el puente Deje a Canekia Ahí vigilando Oye Ellos le escribieron a ella Que ¿Crees que Si van a salir con la suya? Espero que salgan vivas Ellos saben Te viene con todo Velo ahí Yo estoy Yo estoy con las mujeres Porque si me tiro de acá Me mato En verdad Recogerme Cuando yo llegue Subo uno de cada organización En ese techo En verdad ¿O ha subido o más? Sube Sube otra organización Que se queden ahí Todos pendientes Esa gente tiene franco tirador y todo Oyen Yo me voy a quedar en el aire Estoy viendo personas Estoy viendo personas Que la están abatiendo Aquí hay personas Que la están abatiendo Aquí No sé de dónde Pero hay Aquí Bájale el techo Baja Baja ¿Qué hacemos? Tienen algún tipo de fusil Pero ¿Y cómo van a tener? Pero es que ellos no pueden estar en Cayo Perico Aquí yo no veo gente En ningún lado No No hay nada En el puente Ya batía uno Ahora mismo Acaban de batir a uno Ellos están aquí En la zona En el puente Pero ¿Dónde? Pero es el go ¿Y dónde que están? Están abajo del agua ¿Cómo así? Que mataron a uno Sí, a mataron a uno Aquí al lado del otro azul Déjame verificar De dónde ellos podrían hacerlo ¿De dónde fue la pita? Es que siempre ellos saben tanto Es que ustedes tienen un registrado Pero ¿Aquí dónde? ¿Dónde que están? No, no O sea Hay un guardia Que no se mueve Que si tú le topas Te disbala Eso es lo que pasa Ajá Ese fue que lo prendió Ah, ok No, no Ah Oye Pero Ramón Quiero un servicio Él le apuntó Y le dijo que se vaya Y Ramón se quilló Y le entró a ti Y le dijo después Ya ¿Qué va? Si no Por mínimo Tienen drones ¿A uno de quién Abatiendo los One Ray? ¿A mí? A los morados A los moradéis ¿Qué hace? El canabá Me dio un fundado Yo te lo dije A ti, Melina No Algunos centímetros Más tarde Súbete Corre Corre Rápido Salió mal Pero estamos bien Salió mal Pero estamos bien En game Se va el ma Que compay ¿Es lo que se va el ma? En game Si se tiran A la isla Deja la parada Deja la parada ahí Mógetete pa'cá Yo lo que soy un piloto Es Yo no sé si la gente Se va a llenar tierra Esa gente No, yo lo vi Un helicotter Yo lo vi No estaba así ¿Qué es lo que se va? Gracias por la sub Ahí sí, es verdad Está arriba Pero ese Son estos tigres No, maestro Ese es blanco Y lo del helicottero Es blanco, ¿verdad? Que me apuntó Y me dio Una pregunta ¿Son ustedes Que están en la entrada Del puente? En la entrada No, no, no Eso no son ellos No son ustedes Son ellos No, no, no Los que están allá Son azules Son azules Son ellos Pero están en la entrada Desde la ciudad ¿Quién tiene un dron De ustedes? Report, ese mío Yo creo que son El enemigo En verdad Son ellos Yo creo que son ellos Sí Se están yendo Se están yendo Se están yendo Se están yendo נ Ù Se están yendo Se están yendo Están rotas Eso son won Dat Que yo Están pegando Todos nied Tiene que aterrizar porque el avión se le está... Tranquilo. Tranquilo, que nosotros vamos a mangar a ellos. Claro. Estamos con uno de los mejores piloto aquí. Yo me voy a cambiar de hacienda, pero ella está en culpa otra. Obvio, uno de los mejores pilotos, Marianito Mascachotas. Guabe ahora. ¿Y tú crees que ellos van a llegar por ningún lado? Esta es la dirección de la... Ahí sí, están yendo como para su casa. ¿Usted cree? Sí, pues yo no voy a pelear de nuevo. No, no, es la misma calle. No, no dejamos que se aprean. Hay que desrivalo, eh. No le demos tiempo a entrar. O llegamos primero que ellos. Vaya aterrizando, saca algo o me he aterrizado de una vez. Se apagó. Lo apague, lo apague, se explotó. Callen, callen, callen. ¿Tú eres loco? La Macan. Pero ahí hay otro, hay otro, hay otro. Macan ajo, Macan ajo. Pero ahí hay otro. Yo creo que tú estás rodeado de gente. Mira, hay otro helicóptero aquí. Hay otro. ¿Y otro aterrizando de que ellos lleguen? Que no, están ahí también. Voy llegando. Nos van a rodearse, nos mandan ahí. Saludos desde Guatemala, Guatemala. Hay que irse. Informen allá que ellos están en helicóptero en su base y que estaban peinando por allá, al parecer iban a llegar. Y le dimos seguimiento a uno hasta que lo dañamos. ¿Cómo? Cinco sub Javi si lo derribas. ¿Cómo fue, Macan? Gracias, Seba, por esa sub. Que le dimos seguimiento a esa gente y le dañamos el helicóptero. Ah, perfecto. ¿Ya podemos salir de aquí entonces? No, no, no. Pero ellos tienen otro helicóptero y segurito que van para allá ahora. Con DEMA. Van con odio. Perfecto. ¿Lo cambiamos el helicóptero? ¿O llegamos allá? Deberíamos aprovechar, en verdad. Porque este helicóptero nos da para más. Pero es que la casa está lejos, oíste. Él llega, él llega. No hay forma. Ahí sí nos tenemos que retirar. Es verdad. Vamos a cambiarlo. Vamos a cambiarlo, vamos a cambiarlo, vamos a cambiarlo. El helicóptero lo chocó. Vamos a cambiarlo, vamos a cambiarlo. Vamos a llegar más rápido. Vamos a llegar a casa, Austin. Vamos a cambiar, mi bro. No te apures, yo llego, con este yo llego a Haití. Llévate de mí, con los pilotos que yo soy. Lo primero que yo hice fue ganar altura. Aseguramos de llegar. Él se puede apagar si quiere ya. Mira. Casa 2. Llegamos más rápido. Guay, ¿quiénes son estos que están en el agua? Estos son los naranjos. Estos mirando en el agua, ¿dónde tú estás? Llegamos, llegamos. ¿Dónde estábamos? Por donde estábamos. Esa casa está linda. Es el albuzo. Por aquí, en esta parte de aquí atrás. ¿Y dónde está la bendita casa? Es aquí, yo me pasé. ¿Lo más te llegué? Tú eres el que va allá. Sí, el que va para los paneles. ¿Cómo fue, bro? ¡Ay, ay, ay! ¡Aquí! ¡Tranquilo, tranquilo! Ustedes andan con un piloto verdadero, eh. No te veo, no te veo. ¡Ay, mi madre! ¡Ay, dios! Ustedes andan con un piloto verdadero. No se asusten. Él va a aterrizar aquí para que Manolo lo chequee y lo arregle, eh. ¡Díete, hombre! ¡Va a que se te tira! Vámonos. Una pregunta. Avísenle a todas las organizaciones. ¿Dónde están ellos? ¡Uno se quedó, uno se quedó! ¡Cuasi tonto! ¡Cuasi tonto! ¡Cuasi tonto no se quedó! ¡Ah, se ha acotado! ¡Mami está aquí analizado el caso de cara llorando de risa, cara llorando de risa! Dice ella que no confies en nadie que cree que hay un infiltrado cara llorando de risa. Yo creo que sí. Yo creo que la doña tiene razón. Porque ¿cómo yo saben dónde estábamos? Así por así. Hay un virago ahí. ¿Usted lo que se iba a ir era... ...que dejaron a la organización a la policía? Tú no vas a volver. Coge otro helicóptero y ve. Llegas tú con otro helicóptero. Como en algo tan importante. Tú no te puedes ir a acotar así por así, porque tú estarás loco. Hay que pelear con esa gente ahora. Hay que darle plomo ahí. Buen chavo, usted iba a dejar las organizaciones y usted se iba ahí a dormir también. Tú estás loco. ¿Usted dijo que Antonio iba a pelear ahí? Ay, es que me gusta. No, en su casa no. Es que yo no voy a pelear en su casa. ¿Qué están ahí? Oye, oye, oye. Oye, oye. Un helicóptero por la zona. No, 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 no. No, no, por ahora no. Tengo hace rato viendo y paneando. Oh my God, pero esas gente son miedosas porque tírense de una vez, ¿verdad? Estoy aquí, ya estoy aquí, llegué. ¿Dónde, en Gallo Perico? En la casa de ellos. Es para Gallo Perico, eh. Tres. Eh, yo voy a tener que retirarme, pero ustedes de la mañana me dicen. Yo me voy a quedar por aquí dando vueltas. Usted se va ahí en donde se llama. Positivo. Ok. ¿Están adentro todos en la casa? No, no. Vamos a decirle a esta gente que se vayan de ahí. Vamos a decirle a esta gente que se vayan de ahí, que no hay problema. Si ellos no vienen, que le den casería entonces en la calle. Pero no vamos a pelear a nosotros aquí. Pero en su casa no, loco. No ha ido mal ahí. Esas gente ahí tienen ventaja. Le mando por allá. Son comunicados. Sí, indíquenle a todo el mundo que se vayan y dile su ubicación actual. Donde ellos están por si le quieren dar seguimiento. Dígale que breguen a nivel de fotos. Que los cuerpos que abatan, que nos manden fotos. Wilson Alfaro 09123. Que le den una persecución infinita. Súbanse los que se van a subir aquí para que los vigilemos un ratico allá en la casa. A ver qué hacen. ¿Qué es lo que es Wilson? ¿Cómo tú estás, Edward? Francisco, gracias por ese azul. Son unos miedosos. Tienen pila de miedo ahí. ¿Qué es lo que es? Voy a proceder a montarme un helicóptero. ¿Usted anda con las mujeres de Rosado? Yo la dejé, la dejé. Antes de... Pero se reúna la otra en el medio aquí. Venga acá, venga acá, venga acá, venga acá. Venga acá. Sí. Venga. ¿Con cuál de ustedes que ellos se comunican? Con esto. A mí me llamaron. ¿A usted? Ajá. Eh... Présteme el teléfono suyo, venga, confianza. ¡Oh! Claro. Vamos a matar el perro aquí mismo. Muerto el perro, acabó la rabia. Para que nadie vaya a llevarse una riña con usted. Porque en verdad yo dudo. Dije que usted... Eso fue una trampa que nos pusieron. Déjeme el ping, usted se lo cambia después de esto. Ah, no tiene fin. Yo no veo ping aquí, ¿no? Yo lo que estoy viendo es algo raro aquí, eh. Aquí, aquí. Pero me lo reservo. Uh-huh. Déjame ver. Estoy corriendo hacia los helicópteros. Yo lo que veo a Marianito es ahí. Se manda ese tipo de cosas. Oh. Ustedes no tienen... Ustedes no calibran. No, aquí yo no veo ninguna ubicación que ella mandó. Eso es mentira de ellos. Ella no mandó ninguna ubicación. Aquí hay un chivazo. Es que eso fue... Eso fue una trampa. Eso fue para que nos matemos entre todos nosotros. Eso... Exactamente. Puede ser que fue un gancho que le tiró también. Eso fue un gancho para ponerlo... Porque él no dijo ubicación tampoco. Déjame devolver el teléfono a la dama aquí. Él sabía que yo lo tenía en altavoz. Yo tengo una sugerencia que le da, en verdad. Con inteligencia especial. ¿Cuál es un pay para el dama? Es 173. Dame un permisito ahí, retrocedame un poco, porfa, para yo darle ese teléfono a ella. Va para lo morado. Ahí lo tiene. Gracias. Pues menor. No, pues no hay problema. Eso fue algo de ellos. Muchichones, ustedes saben, para que no vayan a tener que nada con estas mujeres y que por eso que sucedió, eso fue una trampa de esa gente. Para que nos matemos entre nosotros. Sí, hay un chota, lo que no se sabe quién es. La misión sigue en pie. Y nada, denle para la calle, me bregan a nivel de foto. En verdad no me carguen cuerpo. Foto de esa gente y ya. No jodan con cuerpo. Al suelo y foto. Al suelo y foto. Lady, pues se me cuidan. Fuegos del mundo para la calle. Vamos. Retirada, retirada. Fuga, fuga, fuga. Fuga. Move, move, move. Come on, come on, come on. Ay, Marianito. American, you know what I'm saying. ¿Mariano está aquí? No. No, no, no. Esa mujer tenía a Marianito de fondo en el teléfono. ¡Paparo, diparo! ¡Diparo! ¿Diparo? No, no. Seguro el cimento que está ahí. Que está... A usted no le ando la información sobre esas mujeres, maestro. No. Usted no sabe quiénes son. ¿Quiénes? Yo pensé que de usted se la habían dado a esas mujeres. Tal vez me la dien y no me acuerdo. Son conocidas. Este cuento se ve hermoso, mira. ¿Qué es lo que se ve? Se ve hermoso este cuento. ¿Hermoso? O sea, que se ve lindo. Ajá. American, ¿cómo se dicen... ¿Cómo se llaman esos faros de luz en inglés? Eh... Le. ¿Le? ¿Cómo? Le. Son le eso. Son luz de le. Ay, ¿cómo se dice puente en inglés, en el idioma tuyo? No, pero tú eres americano. Pregúntame a mí. Yo ahora mismo no estoy... Ahora mismo yo no estoy en mi cabare. Tú no estoy en tu cabare. No me importa. No, pero... Para hablar tu idioma, tú tienes que tener tu cabare. Pero ese es tu idioma principal. Nosotros habíamos alejado de la última reunión. Habíamos alejado, pero no te apures. Es verdad. Yo loco, soy un maruco. ¿Qué fue? Sí, pero ese no es el punto. El punto es cómo se dice puente en tu idioma. Sí. Yo quiero aprender inglés. ¿Cómo? ¿Cómo se dice? Se batila. ¿Cómo? La de lechosa. No sabe nada. Puente, puente. No, no, no. No, no es así. Ya, tú no eres americano o nada. Tú no eres de Washington. Ahí quédate desmentido. Ok, ok. Se dice... No te lo vas a decir porque ya si te lo digo... Tú puedes decir que lo busqué en Google aquí en el teléfono. Dilo, dilo. ¿Cómo es, cómo es? Díjelo, díjelo. Se dice bilge. Ve. Que no es así. Biatch. Guau, díjelo, díjelo. Ahora, quédese. ¿Tú eras americano? Ajá. Uy. 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 Se delató. ¿Qué fue? ¿Cómo tú tapé? ¿Cómo estaba? Ay, 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 ay. Qué gancho. ¿Qué fue? No sabe decir puente en inglés, pero se sabe el idioma entero de pa' allá, de pa' Puerto Príncipe. Ay. Maestro, habríamos dado una vuelta por el área antes de llegar a la casa. Hoy sí. Esos jefesos todavía siguen molestando por aquí. Sí, yo voy por aquí por la calle peinando y no están por aquí nada. Y yo dudo que esa gente estén todos esos ratos por aquí, si nosotros está en la zona. Tampoco nos va a ver ningún helicotor calle atrás. Hay un helicotor en el sistema de la casa. Ay, mi madre. Creo que no veo los vehículos de nosotros que estaban pa' aquí abajo. Mira, ¿cómo tú me enseñas cuántas del uno al día en inglés, americano? Eh... Tú sabes, Canesky. No. Damián, Damián está por ahí. No era así que se contaba on, de, tu, aqua... Eh, maestro, cuando tú puedas, para que me permita la palabra yo. ¿Cómo es? ¿Para que le permita la palabra? Sí, sí. DL, DL. Y Damián, no sé. Te mató. Y el acitón tú está por ahí. Yo creo que... Yo creo que él se acotó, creo yo, en verdad. Pero que él se acotó. Así torto. Así torto está el quinto sueño. Ven acá, no te me vayas. ¿Cómo se dice? Inteligente. En inglés. Inteligen. No, la macate es el mismo. Mami dice que hay un traidor en la magia que tú dices de eso. Inteligen. Está bien, está bien. Porque no creo que nadie le haga traiciones. Está loco. Sí, sí. Es que hay un traicionero entre esa gente. Está bien, está bien. ¿Cómo se dice puerta en inglés? ¿Cómo se dice árbol o mata? Árbol. Por la donde? Mateo. La macaca, no. El hueso. El huesazo. ¿Qué significa wii? Wii. Es el moreno, no es el moreno. ¿Qué significa wii? Esto. Oye, oye. No, 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 no. No, no, no. Es fresco. Es lo wey. No, no, no. Ay, sí. Maestro nuevo seguidor, la verdad. Me gustan mucho sus videos, corazón. Rojo. Un abrazo. Gracias por pasarte por aquí. No, no, ya. Tú eres haitiano declarado. La nacionalidad tuya. Tú eres de Puerto Príncipe. Nadie le crea cuando él diga que es de Washington. Mentira. Es haitiano. Eso es lo que es haitiano. Hay una pregunta, Marianín. Ahí está los papeles. Dígame, diga. ¿De dónde tú eres? Yo, de Venezuela. ¿Y a ti se te olvida de Sinauara? Jamás y nunca. Ni na huevona. Tampoco. Na huevona. No se te olvida. A él se le olvida hablar en su idioma, oye. Hablador. Usted es mas y si, mas y si. Eso no tiene nada de malo. No tiene nada de malo. Pero no traiciona su bandera. Repite eso, repite eso, repite eso. Mucho de esta coja. ¿Eh? 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 Habla en inglés. Habla. Yo hablo en inglés. ¿Qué tú? Entonces yo soy de Washington también, de Boston. No. Saque licencio. No es que es licencio, es que es inglés. Habla inglés. Lo mío lo dice. ¿De dónde estás? ¿De dónde estás? Dígame. I don't, I don't, I don't from Washington D.C. Ve, él dijo, I don't from Washington. Usted no es de Washington, usted mismo lo dijo. ¿Qué fue? En Manhattan. En Manhattan. Washington. Washington, ¿de Manhattan oíste? El nació como tú. Norma, Norma. 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 Norma... Ahí dice ahí. Ahí está. Ahí entra el título. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Tirao pa'lante, el mimo! Ahí dice aquí, lo sé para la gente. ¡Store! ¡Y Sol, y Soloméo! Sácala otra vez, sácala otra vez. Espera, ¿y Soloméo? ¿Sólomé tú no cambiaste el papel? ¿Dónde tú estás? ¡Vaya! Solomé. ¿Cómo se quiere cambiar el papel? Yo creo que se cayó. Y me mataron a la licencia, ¿qué dice, Juancito? ¿Dónde está? Se declaró él mismo. Matado el gallo en la funda, él mismo. Hay de chacumbres. Hay de chacumbres de Chacumble, de so talero. To' donde es esto? ¿Dónde queda chacumbres? Sí. Hay todavía no descubrientes por mí. Mírenlo ahí. el agua está y lo de los dedos y un poco de los dedos y un poquito el aire ¡Guapo! ¡Oh! ¡Oh! ¿Él cree que esto es un chelón? Y el que me diga lo contrario, no colpone. ¡Usted le echa cumble! ¡Le echa cumble! ¡Le echa cumble! Se fue, mira después. Muchas cosas. Dime, dime. Llegando en un golf, que coge cinco gente, ¿qué fue? El de Chacumble, que paro y el de Pacuma. Sí, venga, déjame, dígame. Eh… Coño, Ñuco, qué decepción, ven. ¿Qué te opina de ese tema de las rosadas? No, eso yo lo revisé en el celular ya y no fue ella. Sí, sí, pero el problema es que este mundo tiene los ojos… Aunque usted lo dijera, este mundo va a tener los ojos arriba de ella. No, pero eso no está mal. Sí. Que la vigilen porque ya han hecho negocio con esa gente. Si usted quiere, yo la vigilo también. No, yo sé que usted quiere vigilarla. No, pero escuche, me parece que yo sé que información así es. Yo me presto para las mujeres para sacar información. Mmm. Claro. Y usted sabe que yo conozco a la líder de ahí muchísimo. No, no, está bien. No se preocupe. Deje que las cosas fluyan usted hoy. Ojalá suave. No, no, está todo. Pues nada. Eh, un ace cuando aparezcan. Me voy a catear aquí mismo, maestro. ¿Está aquí conmigo? Lo están llamando, maestro. Ya. Dígale que me digan con usted que usted es más asistente. Eh, dime, dime. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Ah, que se va a dormir. Ah, está bien. Eh, happy good night, happy good night, dijo él. Hablamos ahora. Nada. Jajaja. Jajaja. Hasta ahí yo me voy a contar aquí mismo. Desde ahí me está mano mío. Good night, good night. Hasta ahí yo me voy a contar aquí mismo, gente. Porque que está bueno ya por today. Aquí tenemos.